Cuando apago la luz, siento yo que mi piel Me reclaman de todo tu amor, necesitándote Y mi boca se muere sin ti, otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar, es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias Y amaneceré Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda Me pregunta por qué el corazón, extrañando tu boca Y otra noche tan llena de ti, que es otra noche Pero tan azula Toda la intimidad, los secretos de amor Eran parte de tanto placer, estará en cada rincón Y mi boca se muere sin ti, otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar, es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias Y amaneceré Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda Me pregunta por qué el corazón, extrañando tu boca Y otra noche tan llena de ti, es otra noche Pero tan azula Y para bailar con ganas, llegó la meluana Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar, es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias Y amaneceré Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda Me pregunta por qué el corazón, extrañando tu boca Y otra noche tan llena de ti, es otra noche Pero tan azula